El Feyenoord del Fribu necesita un milagro. Hoy vamos a jugar los últimos cuatro partidos de la fase de grupos de la Champions y necesitamos quedar entre los primeros 24 para clasificar a Playoffs al menos. El problema real, los partidos que nos quedan son Milan, Manchester City, Inter y Shakhtar Donetsk. Dios mío, señor Saloné. Al menos yo creo que necesitaríamos ganar dos partidos de esos si queremos pasar a la siguiente ronda. De no lograrlo, podría ser el fin del Hombre Araña. Damas y caballeros, vamos por iniciar la apretación de nalga, muchachos. Cuatro partidos restantes, vamos contra el Milan en el primero. Lo único que quiero decir, activo la carta anti-mufa, es que al Milan le ganamos la temporada pasada en... creo que fueron los octavos. Jugamos contra ellos y los eliminamos. Entonces, al Milan le podemos ganar. ¿Cuál es el tema? Que el Fribu Calvo Saitama le están marcando muchos goles porque nos están atacando todo el tiempo. Nos hacen día 15 tiros por partido. Mira, el Milan tiene a Griezmann, a Love2Chic, Leao, Chukukse, Fofana, el Benazer, el Peon. Tiene equipazo el Milan. ¡Qué bola! A ver, cuidado, preparan del frío. No puede ser. A ver, cuidado, un vaso al medio, ve que al rebote. El Fribu, dos veces, muchachos. Y Calvo favorito sosteniendo la Champions del Feyenoord. Pero necesitamos una victoria, viejo. Último minuto, muchachos. Se defiende. Cuidado. Y el rebote afuera, es córner. A ver, nada, Friezmann, mira el minuto. Le están regalando tiempo al Milan. Hasta que marque el Milan, señores. A ver, sí, hasta que marque el Milan. Ay, papá, bien la defensa. Ojo, que siguen los rebotes. Mira el minuto. Dios mío. Bueno, viene el frío en los últimos minutos. Pero, bueno, mi juega. Estamos contra rivales muy difíciles. Y no sé si a punta de empates nos alcanzarían. Hágale, hágale que usted rápido. Eso es, qué bien. Cuidado, el frío. Dale el rebote. No la dejes ahí. Dale el frío. Ay, muchachos. Ustedes contra mí solo otra vez. Y no, qué estrés de partido, muchachos. Tiene un 10 el frío. ¿Por qué tiene un 10 el frío? Por estas dos atajadas tan impresionantes. Se acaba de hacer esta primera, bueno, bien. Pero esta segunda es increíble el defensa. Lo estúpido que es. Mira cómo termina perdiendo ese balón el defensa. Lo deja totalmente solo al frisman. Ahí a quemarropa. Pero otra vez el frío evitando. Ay, 15 minutos. No defiende nadie, hermano. A ver, solo, solo, solo. El frío. Bueno, lo esperé. No quise salirle. Lo esperé para que hiciera exactamente eso. Y, bueno, fue buena idea. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos, muy bien. Buen intento, buen intento, muchachos. Eso es lo que hay que hacer. A ver, aquí la regala el Milan saliendo. Estaba solo. Está solo. Es buena. A ver, Santiago. Pero es que es demasiado desesperado Santiago al coger el balón. Inmediatamente la coge e intenta tirar así y esté totalmente bloqueado. A ver, últimos tres minutos, muchachos, para el Friere, ¿no? Toque, 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 toque. Bien. Vamos, muchachos. Se tiene que ganar en la última, la épica. A ver, sigue el Fero. No tenemos cómo entrar. Minuto 90. La última es para nosotros. No tenemos por dónde, hermano. Está totalmente metido el Milan. El Fero no es capaz. Viejo, empezamos con empate. Primer partido que dejamos arco a cero. Pero no sirvió de mucho. El equipo no marcó. El Friere es el MVP total de este partido. La imagen va con él, pero sabe que el empate no es lo que más nos convenía. Diez tiros en contra. Siete atajadas de este sinvercuencia. Arco a cero y 9.5 en la valoración. Este partido del Friere me hizo recordar a sus mejores épocas en Lanús. Mira, su MVP en la UEFA Champions League. A ver ese puntico si nos suma. Bueno, muchachos, ese punto no sirvió de absolutamente nada porque quedamos 29. El problema, vamos contra el Manchester City. Señores, el Friere visita el Empty Hand. El Friere contra Pallant. Ahí está, muchachos. El Friere contra Pallant. Vamos a ver. Mbappé abusó de nosotros. ¿Podrá Haaland hacerlo? Espero que no, espero que no. Este es el equipo del City Haaland con 93, Foden 90, Frenkie Pimpón 88, Rodri 91, Pamecano, Rubén Díaz, Molina y Ederson. ¡Hue madre! ¡Dale, Santi! ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bien! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja, viejo! ¡Tienes que expulsarlo! ¡Se iba solo, Santiago! A ver... Nah, este equipo es una rata hasta en el FIFA. ¡Qué asco de equipo, en serio! ¡Era roja clarísima, clarísima contra Santiago! ¡Se iba completamente solo en el mano a mano! Nah, tremenda rata de equipo, en serio, este Manchester City. A ver, 30 minutos, lo que hubiera sido una expulsión ahí. ¡Vamos, Santi! ¡Golazo! ¡Bien! ¡No, pero Santiago cobrando tiros libres! ¡Es Juninho! ¡Vamos! ¡Qué pepa que se acaba de tirar Santiago! ¡Muchachos! ¡Se adelanta mi Feyenoord, querido! ¡Qué golazo! ¡Señores, hay esperanza para el Feyenoord! Pero... Toda falta demasiado partido. Y estamos contra el jodido Manchester City. ¡Ay, Palan! ¡Bien! ¡Oh, con los rebotes! ¡Bien el Friu! ¡Y hay Corner! ¡Y empezó el Chiqui! ¡Ahí está Peppa Pig! A ver, viene el centro. La ganó este desgraciado, pero... Tranquilos, tranquilos. ¡Cano, búsquelo, Pamecano, que tiene amarilla! Bueno, pero ¿quién defiende, hombre? ¿Quién defiende? ¿Está habilitado? ¡Está habilitado, Palan! ¡Bien el Friu! ¡Eh, el Friu! ¡Estaba habilitado, Palan! ¿Qué? ¡Fuera de lugar! ¿No le aplica el Chiqui, o qué? ¡Mira el minuto! ¡Mira el minuto, hombre! ¡Viene el Friu! ¡Dios mío! ¡El Friu, lo que acaba de hacer! ¡Mira el minuto! ¡Pero es que nos están atracando en este partido, hermano! ¡Vamos, hombre! ¡Nos van a robar! ¡Aquí en este empty hat! ¡Es obvio que nos van a robar! ¡Estamos contra el equipo más rata de Europa! ¡Prepárense, muchachos! ¡Arriba las manos! ¡Saquen las billeteras! ¡Prepárense para dar todo! ¡Porque aquí nos van a atracar! ¡Presiona, presiona, presiona, presiona! ¡No le regalé la banda! ¡Eso! ¡Pero robale ese balón, hombre! ¡A ver, Palan! ¡El Friu nuevamente! ¡No había fuera de lugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así le aplica el fuera de lugar a Haaland! ¡Qué milagro! ¡15 minutos, muchachos! ¡Va Santi! ¡Qué bien, Santi! ¡Acavalo! ¡No! ¡A ver, muchachos! ¡Se defiende el Feyenoord bien! ¡Quedan los rebotes! ¡Dale, defensa! ¡Cuidado con Haaland! ¡Cuidado con Haaland! ¡Viene el Friu! ¡Vamos! ¡Lo que le paró el Friu a Haaland! ¡Ojo! ¡Quedan tres minutos! ¡No canten victoria todavía! ¡Presione, presione! ¡Defensa! ¡Roben una! ¡Oh! ¡Roben una! ¡A ver, último minuto! ¡Pala, Alfredo! ¡No! ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡A ver, hay córner! ¡Último córner del partido! ¡Viene el centro! ¡El Friu! ¡Rebotes mía! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Le ganamos al City de visita! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué partidazo del Friu! ¡Otra vez! ¡Le salvó dos balones brutales! ¡Ese mano a mano contra Haaland! ¡Cómo le achicó! ¡Se hizo grande! ¡Nah! ¡Este partido es cine completo! ¡Resume a la perfección el modo portero de este año! ¡Cómo me encanta esto! ¡Mira ese montón de atajadas del Friu! ¡Señores, aquí está! ¡Mano a mano de Erling Pallan! ¡Completamente! ¡Solo mirá como la chica el Friu! ¡Le cerró todo el Friu! ¡Increíble! Bueno, así está la situación ahora Nos pusimos veintes Con ocho puntos Cualquier cosa podría pasar Y nuestro siguiente rival es el Inter Obviamente esta victoria contra el City es clave Creo que al menos ganar uno de los dos partidos que nos quedan Nos podrían dar la clasificación ¡Ay! Esto va a estar pesado hermano Pero nada Si le ganamos al Manchester City, viejo Podemos ¡Todo nada! ¡Ay! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué frío el Friu! Jugando bajo la nieve del Giuseppe Meazza fake Vamos contra el Inter Necesitamos al menos un punto aquí Al menos un punto aquí es un resultado Mira, ya empezó el Friu Paradito muchachos Paradito muchachos Cuidado Cabezazo ahí Bien, bien, bien Dale Que buena Toca ¡Vamos hombre! ¿Cómo que toca? ¡Mete! ¡Mete! ¡El Frenor muchachos! ¡Está sacando el Prime! ¡Estamos ganándole al Inter! Ahora lo único que falta es que caiga un rayo tan fuerte Que me apague absolutamente todo y se me borre toda la partida Podría pasar muchachos ¡Qué golazo! ¡Vamos Frenor carajo! Este Frenor lo único que quería era hacerme sufrir Evidentemente este equipo solo quería hacerme sufrir En el capítulo anterior contra el Porto y contra el Fenerbahce Ahí la cagamos Y en este ahí sí estaba metiendo los goles contra los Gots ¡Filtra! ¡Filtra! ¡Ay! Ahí la ganaba ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay! Toda la defensa ahí mirándome ¡Bien el Fribo! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Bien! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡En serio! ¡Me está costando mucho este partido porque casi no se ve ese hijo de madre de balón! ¡Cierra! 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 ¡Lateral! ¡Lateral! ¡A ver! ¡Eso! ¡Llegaste! ¡Hombre! ¡Bien el Fribo! ¡A ver! ¡Oh! ¡La va a ganar! ¡Qué bien! ¡Saca eso! ¡Hombre! ¡Saca eso! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mazo desde allá! ¡Facilito para el Fribo muchachos! ¡Mira el minuto! ¡Mira el minuto! ¡Aguantamos ese balón! ¡Dale que no haya fall muchachos! ¡Gran salida del Fribo! ¡87 minutos! ¡El Feenor está dando el batacazo! ¡Vence al City de visita! Y por ahora restando dos minutos y defendiéndose con el balón ¡Vencemos al Inter de visita también! ¡Dios mío! ¡Feenor sacó el Prime ahora sí! ¡Traiganme al Real Madrid! ¡Híjole! ¡A nada de lota! ¡Muchachos! ¡Árbitro cuando quieras! ¡Final! ¡Uy Dios! ¡El Feenor está cerca! Creo que todavía no nos da Vamos a ver cómo quedan los resultados Pero estamos muy cerca ¡Qué loco viejo! En todo el capítulo anterior no fui capaz de dejar arco a cero en ningún partido Contra equipos más fáciles Y en este contra los equipos más bravos Tres arcos a cero en seguidos del Fribo Bueno, Feenor 17 muchachos Tenemos 11 puntos Prácticamente yo creo que está esto listo Tendría que darse muchos resultados Para que quedáramos afuera realmente Porque ahí pues los equipos El 24 que es el último puesto de playoffs Tiene 8 puntos O sea, prácticamente estamos E incluso es matemáticamente posible Quedar dentro de los 8 Pero también se tendrían que dar demasiados resultados Para que eso pasara El último partido es contra el Shakhtar Donetsk Vamos a tirar este a momento comedia Uy, mira qué bonito el tifo Muchachos Bienvenidos al estado del Shakhtar Solo un puntico Y el Feenor ya está en la siguiente ronda Bienvenido ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi momento penales! ¡Cómo me gustan los penales de este juego! ¡Pendegón! Mírame Definimos Bueno, decidimos bien Digo, pero Cobró espectacular Claro, me la tenía que cobrar Tantas atajadas del frío ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero viejo! ¿Cómo que dos penales seguidos, hombre? A ver ¡Qué carajo! ¡Dos penales seguidos! ¿Pero qué le pasa a este juego? Me quiere eliminar Me quiere eliminar como sea A ver Pito el final Bueno Empatamos a los Estuvimos así de que nos robaran, muchachos ¡Ay! ¡Hijo de madre! Bueno Este momento comedia Solo se usa cuando Cuando es seguro Si tienes que definir algo importante Ni a palo juegues momento comedia Y miren nada más el equipo que nos tocó ¡Uy! El Barcita, muchachos Al final logramos quedar 16 O sea, estuvo bastante bien El Barça quedó 20 Pero honestamente O sea, nos pudo haber tocado el Niza Nos pudo haber tocado el Alasio El Brighton El Sporting El Slavia Praha ¿Por qué nos tenía que poner el Barça? ¿Es porque soy negro? Y bueno, muchachos Esto es de una Se ven en los playoffs de la Champions A ver si logramos entrar En los octavos de final de la Champions Nos tocan los equipos más bravos Vigo Hoy jugamos contra el City Contra el Milan Contra el Inter Y ahora el Barça El FC no nos respeta, muchachos Vamos a ver qué equipo tiene el Barça A ver, Kaija Bueno, ya Kaija, a ver Dani Olmo Ansufati Rafinha Kuals Martínez No tiene tan buen equipo O sea, honestamente No tiene tan buen equipo Tiene buena defensa Ter Stegen Toda la vuelta Pero este no es Un Barça tan chetado Se puede, muchachos O sea, si el objetivo Con el Feno En esta temporada Era pelear Champions Tenemos con que Eso lo hemos demostrado En los últimos partidos Le acabamos de ganar Equipos muy grandes Tenemos que ganarle a cualquiera Ay, mira esa presión Solo Santi No, Santi No puedes fallar eso Tenía que Recepcionarla Acercarse Y era gol A ver Uy, qué buena No gana A ver Parados del Frio, muchachos Oh, duelo de porteros alemanes El Ter Stegen ahí Con varias atajadas Y el Frio ya hace su primera A ver, cuidado Fácil ahí A las manos del Frio No hay riesgo Bien Filtra, filtra, filtra Hombre, eso Habilitado Santi Habilitado Santi Hombre, otra vez Falla Ay, muchachos Dos veces Santiago ya falló Mano a mano En este partido Llega, llega, llega Este man Este man corre mucho Bien El Frio con los pies Muchachos Mandando a corner No dejes No dejes Hombre Un vaso Bien Otra vez Muchachos Bueno, esa es mía A ver Bien Bueno Uy, tremendo pase Y era el Frio Era un golazo del Barça Pero bueno Menos mal El Frio niega Ay, mira Ese regalo saliendo A ver si lo cierra Va a hacer el pase Va a hacer el pase No hizo el pase Que pendejo A ver Pero le queda el rebote Muchachos Muy bien Muy bien Nos marca gol El peor jugador De la historia Hermano No puede ser Tiene mucha suerte También No lo cerró la defensa Tuvimos un error increíble Saliendo Pero los dos defensas Se quedaron mirándolo Tanto lo dejan tirar Como lo dejan capturar El rebote Ciérralo Ciérralo Dios mío Hombre A que no pase lo mismo Que el Real Madrid Que con diferencia de dos Ya después vamos Al partido de vueltas Sin opciones A ver El Frio De nuevo Muchachos Dios mío El Frio Es el único Que sostiene a este Frenor En este punto Vamos a ver Muchachos Santi solo Santi solo No No pues Qué porquería De partido De Santi Tuvo tres o cuatro Mano a mano Y todos los falló A ver muchachos Se acaba el último Corner Para el Frenor Dale que nos queda el rebote Sí señor Sí señor Ahí fue No No sé Da la sensación De que el Frenor Este partido Lo pudo haber ganado Perfectamente Pero también el Barcelona Nos pudo haber goleado Perfectamente El Friu Muchachos Dios mío Esa carita del Friu Porque tuvimos Diez tiros En contra Nuevamente Otro partido De demasiadas oportunidades Del otro equipo Pero también las tuvimos Es la rabia El idiota Del Santiago Tuvo varias Mano a mano Bueno así van Los play-offs Muchachos Los partidos de ida De estos Play-offs De la Champions Necesitamos remontar Ahora vamos En nuestra casa Creo que tenemos Todo para hacerlo Un gol Muchachos Un gol Le ganamos Al City De visita Le ganamos Al Inter De visita Viejo Tenemos que poder Contra el Barcelona Uy Que pase Muchachos Empieza el Frenor Que golazo Como dice Muchachos Como dice Pendejo No Urana Si tan solo Habiéramos hecho Eso En el partido Anterior Bueno Eh Mira mal Lo hicimos ya Uf Empezamos Epico Muchachos Empezamos Epico Que pase De Santiago Que Santiago No le pudo meter Goles al Barcelona Falló todo En el primer partido Pero tremenda Asistencia Se mete el Frenor En partido En solo 5 minutos Uf Bueno Empezamos De la mejor manera Posible Otro golito Más Y rebotamos Esta porquería A ver Anzu Ojo Ay 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 Bueno Ya empezamos Muchachos Otra vez El Friu Haciéndose Héroe Por favor Quiero tener Un partido Tranquilo Ojalá Estos delanteros Metan 7 goles Y yo tengo Un partido Tranquilo Por favor Ah pero es que Mira Hace de defensa Cierrelo hermano Cierrelo Bueno Javers Bombazo Viene el Friu Vamos Vamos No defiende nada Este man A ver Que bien la hizo Que bien el Friu Otra vez Ay El Friu Contra el Barça Muchachos A ver Cuidado Que viene el centro El Friu Ojo Con los rebotes Volvió a quedar bien La defensa A ver Bombazo Desde allá Muchachos Final del primer tiempo Hicimos el trabajo Y empatamos el partido Pero necesitamos Otro golito Muchachos El Friu Ha tenido que participar Mucho también Tenemos Nueve tiros Del Barcelona Contra los Bueno A ver Quien defiende Bien Otra vez El Friu Muchachos Otro corner Para el Barcelona Ay que pase Cuidado Bien 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 Me le moví Antes Y ahí Ahí Se enredó Un poquito La máquina Pero logramos Recuperarnos A ver Otro centro Más Bien La defensa No recuperamos Una Viejo Que pase Soto Hermano Cuidado Cuidado Bien La defensa Tenemos como 30 Tienes Tienes Final Del partido Muchachos Ay que regalazo Que nota Hermano Mira lo que acaba De hacer Este pendejo A ver Señores Final del partido Tenemos Proroga Muy rápido El pendejo No donará El Frenor Pero ya después No volvimos a hacer Nada en todo el partido Gira 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 Que bien Ah hombre Para donde Terestegue A ver muchachos Y mira Donde pasó Ese Es increíble De verdad Tremendo Cabezazo Que logró No te gana Hombre Ay Dios Que mal defendemos Bien el Friu Sale Sale Bien Vamos 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 Diez minutos Muchachos No Mira Es absolutamente Increíble Que no estemos Perdiendo Este partido Por como Lo estamos Jugando De horrible A ver Sale el Friu Muchachos 115 minutos A ver si aquí La ganamos Y si Y si Bien Muy bien Muchachos Una de las últimas Está completamente Habilitado Esta puede ser Que buena Solo Solo Que bien Golazo Que golazo Dios mio Lo humillaron A Teresteguen Una salida Del Friu Y mira como Termina Que golazo Del Friu Ahora Todos Atrás Muchachos Por favor Todos A ratear Señores Mira la cara De Terestegue Que tremendo Golazo Viejo 118 Señores Parquemos El bus Por favor Último minuto Último minuto Árbitro Ya se acabó Último minuto Se acabó Se acabó Se acabó Ey Ey Vamos Árbitro Ey Huefalona Huefalona Dios mio Remonta Remonta El Feyenoord Muchachos Estamos en octavos Recién octavos De final Ay Que parto De capítulo Definitivamente Muchachos Yo creo que este ha sido El mejor capítulo Del Friu Patines Hasta ahora Que locura Los partidos Todos fueron Una locura Tremenda Remontada En el 118 Ese golazo Del Feyenoord A punto Estuvimos en los penales Todavía el Friu No ha tenido Tanda de penales Ay Que partidazo Hermano También el Friu Mira la que salva En el último minuto O sea Tuvimos 19 tiros Del Barcelona 19 6 atajadas Del Friu Apenas Las bolas Hermano 8.7 Va el Friu 6 atajadas Ni a palo El Friu Por lo menos Unos 12 12 balones Atajó ese desgraciado Señores El Feyenoord Está en octavos De final Mi corazón Mi corazón No aguantará A ver Contra quien nos toca Ay El Leipzig Bueno 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 PSG Manchester City Feyenoord Leipzig Brighton Real Madrid Arsenal Leverkusen Y me fui al otro lado Niza Bayern Munich Liverpool Milan Sporting Galatasaray Latium Lazio Borussia Dortmund Que parto Señores Yo solo digo Esta serie del Friu Es Absoluto Cinema En el próximo capítulo Tendremos esa fase final De Champions A ver que logramos Pero hoy les digo Que capitulazo Espero sea divertido Nos vemos en el siguiente Saludo Adiós Volta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos